Saludos y bienvenidos a mi diario de jardín. Te invito a visitar nuestro canal y explorar en él las listas de reproducción en las categorías ideas diseños y estilo donde aprenderemos diseños de jardines y la categoría mi galería donde conocemos de manera ordenada los nombres comunes o científicos. Si conoces tu planta déjame un comentario para hacer el reconocimiento de su ficha informativa. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa a la campanita para recibir más videos como este.